Team Calzarotto, y con esta cortina te cuenta lo que va a pasar, porque él es el loco del Hotel de los Famosos. Un programa que es un antes y un después en esta temporada 2022. Y Calzarotto ahora te va a mostrar. ¿Sabés qué pasa? Este es un reality raro. Porque un reality, ¿qué significa? Por ejemplo, Gran Hermano. Todos adentro de la casa y nadie se mueve. Este es un reality de puertas giratorias. La gente se va, pero a los 15 días está de vuelta. Es rarísimo lo que pasa. ¿Y ahora quién volvió? ¿Quién volvió? Walter K. Heiro. Sí, el periodista deportivo. ¿Cuántas veces se fue y cuántas veces se volvió? Y ya más o menos creo que es la séptima vez que vuelve. Tiene que ganar, Walter. Es el que me gusta. No, pero no gana Walter. Ahora te voy a decir quién gana. Y también entró Majo Martino. ¿Te putea la gente porque vos decís las cosas que pasan? Sí, algunos sí me putea. ¿Vos sabías que Majo... ¿Vos sabías que es un informante o es de casualidad? Si vos me pedís la fuente, yo te renuncio en este momento con Marcela Tauro Arrigal. Te pido mil disculpas. La fuente no te la puedo revelar. Y ahora te pido disculpas que te pisé cuando estabas hablando. No, que Majo Martino fue productora de esta radio. Bueno. Le mandamos un beso. Le dio un mambrú, ¿sabías? No, no, no. La vida privada no. Ah, ¿no? Majo Martino. Eso no es acá. Eso no es acá. Ah, ok. Majo Martino, Locho, está enamoradísimo de Majo Martino. ¿Pero es una chica muy linda o no? Muy linda. ¿Quién es Locho? Locho es un participante. Está enamorado de Majo Martino, lo que va a decir. Entonces le dice, te amo, le dice. Te amo, ¿podemos dormir juntos? Y Majo Martino le dice, sí. ¿Pero eso se lo dice en el hotel o ahora que están afuera? No, si están adentro. Están adentro. Y a Majo Martino la vi el otro día, estaba en un programa de televisión. Pero volvió. Y a Locho lo vi con la mamá que estaba festejando cumpleaños. No, no, ya terminó el reality. Lo que pasa que... Locho festejó el cumpleaños. Bueno, pero ya terminó, pero sigue al aire. Bueno, no importa. Ya terminó. Ya terminó, ya está grabado. Sí, ya terminó. Ya se sabe quién ganó. Bueno, no importa. Ganó Gabriel Oliveri. Mi amigo Gabriel Oliveri tiene que ganar. No, no ganó él. ¿No participa? No, él es el gerente. Bueno, entonces le dice, ¿podemos juntar las camas si dormimos juntos? Le dice Locho. Sí, le dice Majo Martino. Bueno, ¿te puedo hacer cucharita? No, cucharita, no, cucharita, no. Bueno, un poquito así. Cuando va a hacer cucharita, claro, juntó las camas. Y el nabo se cae entre medio de las dos camas y se va al piso. Era un accidente como lo de la araña que hablábamos hoy. Otro que está enojado es el pibe Alex Canigia. ¿Con quién? Con su novia, Melody. Se había peleado. ¿Cómo? Se había peleado. Están en crisis. Y ahora se juntarán. ¿Por qué? Porque Melody, antes de estar de novia con el pibe Canigia, besó al cocinero. Y Alex no lo sabe. ¿A Nino Dolce? ¿A qué cocinero? No. ¿A qué cocinero? No entienden nada. ¿A qué cocinero? Al cocinero del Hotel de los Famosos. ¿Hay un cocinero? Y en un hotel hay un cocinero. Sí, tienen que comer. Ah, pensé que era un participante el cocinero. No, no es Nino Dolce. Ah, y ellos no entienden nada. Pero perdón, la chica que es participante se chapó a uno que no era participante. Claro. Está bien. Y después se pone de novia con Alex. Bueno, una cosa es chaparse a uno y otra cosa es el amor. Claro, y Alex se entera después. ¿Pero qué querés? La piba tiene una vida antes de ponerse novia. ¿Me entendés? Eso pasa en la vida real también. A todo esto hay otro quilombo. ¿Qué quilombo? La mujer de Walter Calejero. ¿Pero qué? ¿Es participante? No, no entró participante. ¿Y qué pasó? Lo acompañó hasta la puerta porque él va, viene, va, viene. No, se puso a opinar del 8 y dijo que tiene un problema de maduración. El 8. Ah, ahí ya está. Y después se cae de la cama, ¿te das cuenta? Ahí ya está. Se cae de la cama de la noche. No hay que tener razón. Bueno, otro quilombo es Martín Salwe. ¿Quién es? Martín Salwe. No sé quién es. Se fue del país porque lo putean mucho. ¿Quién fue del país? Se fue del país. Ah, el locutor de Tinelli. No, no. ¿Has tomado vacaciones? No, se fue Israel, dijo me voy a Israel porque me están puteando de todos lados. ¿Sabés a dónde fue? Al Muro de los Lamentos. A pedir disculpas. Todo este quilombo pasa en el Hotel de los Famosos. ¿Y quién gana? ¿Te lo digo o no te lo digo quién gana? No lo digas, pero lo que sí al 11-37-000100. La gran Walter C. Jairo. ¿A dónde te gustaría volver? ¿De un lugar que te fuiste? Y decís, che, a mí me gustaría volver.